¡Oh, parto! ¡Ela! ¡Opa! ¡Ah, helare! ¡Double kill, let's see! ¡Ya, pa' mi a multi! ¡Y os, y os, ye! ¡Ok! ¡Ebirazi! ¡Ah! ¡Todo soco de gora! ¡Y os, ye! ¡Figue, figue, figue, figue! ¡Oña! ¡Está en el reload, porque me 9, no salgo! ¡Para el hit, su tídi! ¡Haja! ¡Vamos a minas! ¡Vamos a minas! ¡No, no! ¡No, no! ¡A! ¡No, no! ¡¿Ok! ¡Ok! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 10 kills, λάθος 10 kills, λάθος 20 minutes later 10 kills, λάθος 10 kills, λάθος